Estamos trabajando todos muy unidos, como trabajamos todos los años, año, año, y bueno, este año estamos con mucho más unión, todo porque estuvimos encerrados mucho tiempo por la pandemia, bueno, ahora gracias a Dios podemos hacer esta fiesta. Invitamos a todos para que participe y venga a ver todo lo que vamos a hacer, porque va a haber un arreglo central muy, pero muy bonito, y que lo hace la señora Sarayama. Puede participar cualquier persona que tenga la suculenta bonita, puede ser suculenta, cactus, bonsai. ¿Cómo se inscribe? Apojuy. ¿En la página de Facebook? Sí, en la página de Facebook. Hoy nos visitaron acá en el Salón de Intendentes la Comisión Organizadora de Apojuy, que es la Asociación de Productores Ornamentales de la Ciudad y de toda la provincia también, por supuesto, y con gusto y con placer anunciar que el próximo fin de semana, 16, 17 y 18, se va a hacer la novena edición de la expo conocida como La Flor Más Bella. En esta ocasión lo vamos a hacer a cielo abierto, en el espacio que ellos ya vienen ocupando todos los días sábados, que es en el playón de estacionamiento, que da sobre la 19 de abril, acá en la ciudad. La expo va a ser viernes, sábado y domingo, de 8 de la mañana a 20 horas, y van a tener con todo el cuidado, pero fundamentalmente es una invitación a que celebren la vida, que vivan el lugar, y que la gente vaya a este paseo que es muy atractivo y hermoso para todos los jujeños. Y el consejo siempre presente en esta feria ya tradicional de nuestra ciudad, que se trabaja con la Asociación de Flores Ornamentales. La verdad que el municipio de la capital viene desarrollando esta política nueve años ya, y nos parece que es realmente una política de desarrollo económico, por un lado, pero también una política de embellecimiento, una política que le da un toque distintivo a la ciudad capital. Así que desde ya agradecer a todos los productores de plantas ornamentales, agradecer por supuesto su trabajo de cada sábado y de cada día, porque para llegar a la exposición del sábado hay un trabajo muy importante por atrás, y por supuesto al municipio de la capital, a todo el cuerpo de consejos deliberantes que nos colaboran en este sentido, y desearles el mejor de los éxitos para que esta novena edición, el año pasado no pudimos tener la edición correspondiente, en esta novena edición sea todo un éxito y los jujeños puedan acercarse, vivir de la naturaleza y de alguna manera también comprar plantas que embellezcan sus hogares. ¡Gracias!